que encontramos en las montañas de Círculo Nuevo de Bogotá. Rápidamente, este es el dendrograma de la Alianza Misis de Similitud. Hay un montón de parcelas aquí. Las representé como tal. Hice un resumen, digamos, desde las comunidades, porque de lo contrario me habrían salido los bosques de polígrafos totalmente aparte. En cambio, aquí se están comparando todas las parcelas con cada una de ellas, pero entonces los bosques de polilepis, aquí en azul, polilepis coadyyuga, aparecen ellos juntos. Tienen una composición muy particular a ellos mismos, al igual que los de polilepis ericea. Sin embargo, los de polilepis coadyyuga aparecen aquí con una similitud muy baja, de todas formas, pero más parecidos a los páramos de Pajonal, aquí en este norte. Mientras que los de polilepis ericea, pues bueno, esto era de esperarse. Es una especie que se distribuye en las otras dos cordilleras de Pueblo Nuevo, entonces, pues, no se dio a parecer mucho, holísticamente, a las que encontramos en las montañas de Bogotá. Con el análisis de componentes principales, aquí sí hicimos un resumen, no parcela por parcela, de lo contrario, pues, la cantidad de ceros presentes en la matriz nos hubiera distorsionado mucho el panorama. Pero entonces, vemos aquí esto que es interesante, que en general, pues, esta es nuestra especie de interés que sí estaba presente en los ceros orientales, polilepis coadyyuga, muestran una afinidad con las comunidades de Páramo, donde domina Calamagrosis que se cruza, también, bueno. Otras como Espelete de Camilo, ¿verdad? Afinidad, incluso, teniendo en cuenta la abundancia de las especies en este caso. Al igual que polilepis ericea, pues, incluso en la cordillera oriental, o en las otras cordilleras de Colombia, Calamagrosis que cruza también, pues, muy dominante allí. Pero, entonces, también hay cierta afinidad por otras comunidades, como aquellas arbustivas o arbóreas en donde domina Macrián Agropestris, o en Maníato Mentoza. Entonces, es posible que no solamente el páramo abierto sea una habilidad para reintroducir la polilepis coadyyuga. Este es una, el mapa, lo que muestran este tiempo. Me mira. Ok. Este es de la publicación de colaboradores del 2018, la distribución potencial de polilepis coadyyuga, pues, en los alrededores de Bogotá. Los triángulos son los registros conocidos de polilepis coadyyuga. Bueno, vemos aquí en los cerros orientales de Bogotá, toda esta área, pues, de alta montaña. Todas estas son parcelas de páramo, principalmente, pero no hacen parte de la distribución potencial de polilepis coadyyuga, según se modelizó anteriormente. Aquí, probablemente, vemos un proceso de panamización. Entonces, bueno, es una zona muy alterada de los cerros orientales de Bogotá. Probablemente allí, yo solo pasaba por el pelliz coadyyuga, pero no habito estos sectores. A pesar de que actualmente hay allí comunidades con las que estos bosques tengan afinidad, pues, digamos que esta no es una realidad de interés para nosotros. Sin embargo, aquí, en la zona rural de Ciudad Bolívar, con unos páramos, que ya les mostraré en una imagen, así rápida, pues, pensábamos que podría ser un lugar idóneo para reintroducirlo, pero vemos que, desde un vacío, estas dos zonas de páramo, por lo que hemos sabido de, pues, información anecdótica de los habitantes de este lugar, por muchos encendios allí. No sabemos, en el pasado, puedo sentir allí en Polileo, la gente no lo referencia, pero probablemente tampoco sea un lugar para reintroducirlo. Estos son los resultados para Polileo y Cericia. Vemos que, pues, en los alrededores de Bogotá, incluso con la modelización, tampoco había una oportunidad allí de introducirla. de todas formas, tampoco es la idea, como ya hemos discutido aquí, a lo largo del Congreso, de introducir especies a lugares donde anteriormente no existían. Pero, pues, tampoco, solamente por aquí, en lo que se llama Páramo de Calderitas, habría oportunidad. Probablemente hay unas parcelas allí de Páramo que tenemos que podrían coincidir con las condiciones idóneas para que esta especie pudiera habitar aquí. Ya para terminar, estas son unas imágenes. Esto es la parte norte de los Cerros Orientales de Bogotá. Hay comunidades de Páramo allí. Esto es para visación, porque en la ladera opuesta de la montaña, a la misma altitud, hay, pues, bosques de, bosque altoandino con un núcleo de, pues, crucias, weinmanias, lauracias, que sobrevivieron a, bueno, a la tabla de estos bosques, también hay plantaciones por allí atrás. Entonces, este es un hábitat que, aunque tenga comunidades, eh, florísticamente afines a, a los, a los bosques de Polilepis, pues, no hace parte de, de los sitios idóneos para que esta especie habite. Este es el Páramo de Cruz Verde, una vista, desde la, la, el cerro más alto, de este páramo, eh, en los cerros orientales de Bogotá. Vemos, eh, pues, el típico, la típica comunidad, de Páramo del Frey Lejonal, de pronto, hay unas manchas, de, arbustales en zonas resguardadas, por el viento. Este es el hábitat que, probablemente, que, posiblemente, podríamos reintroducirle. Y, sobre todo, este tiene una historia de alteración, eh, probablemente, en algún momento, fue mucho más, eh, leñoso. Aquí, esta es una vista, a la parte rural, desde el mismo cerro. Y, en estas zonas, donde hemos encontrado, algunos individuos, dispersos en las casas, en la vivienda. Y, este es el páramo, de Páramo. Entonces, tiene, pues, una geomorfología, con abrigos y locosos, eh, mmm, pensábamos que, podría ser idóna, por aquí, de pronto, reintroducirla, un sitio, que no hace parte, de...